El Instituto Cultural de León Lo han de conocer, pero mucha gente conoce la Casa de la Cultura, Diego Rivera, la que está en el centro, pero esta es nuestra otra gran Casa de la Cultura. Efraín Hernández fue un gran escritor guanajuatense y es a nombre de él que está titulada esta casa. Esta es la primera parte. Si ustedes pueden acceder a la Casa de la Cultura, que está aquí en el fraccionamiento Hidalgo, pues lo primero que tenemos es un foro abierto que nos ha servido para que alumnos y alumnas de todas las disciplinas, sobre todo escénicas, puedan venir a presumir su arte y a exhibirlo en frente de toda la gente que tanto los quiere. Si ustedes se dan cuenta, aquí tenemos un lugar privilegiado porque es un lugar donde también tenemos áreas verdes. No ha habido muchas lluvias, ojalá estuvieran más verdes, pero nos agrada mucho que todos estos pequeños árboles o instalaciones orgánicas que se han venido a hacer aquí, pues han sido participación de mucha gente que tiene que ver con los cursos de huertos urbanos o permacultura que se han dado aquí en la Casa de la Cultura. El cuidado de los árboles, de las plantas, también es parte de nuestra cultura. La cultura no nada más es arte, sino todo aquello que nos ayuda a relacionarnos y a vivir mejor. Por ejemplo, este es un espacio de plantas medicinales y pues no tenemos nada que pedirle a los similares, ni mucho menos. Por acá está ya la Casa de la Cultura, es decir, los salones y las aulas que son parte de nuestras instalaciones, pero uno de los elementos que más nos enorgullecen es esta pieza en madera que se hizo hace dos años a propósito de los 15 años de la Casa de la Cultura Efraín Hernández, a quien ustedes están viendo. Esta es una obra hecha por la maestra, los y las alumnos del taller de modelado y de tallado en madera. Está hecho con formas y palabras del mismo Efraín Hernández. Aquí por ejemplo se lee, Ya no soy otra cosa que un árbol, a no ser porque he echado raíces, haría largos viajes en trenes. Efraín Hernández, como les decía hace un momento, fue un enorme, enorme escritor guanajuatense, a su nombre está hecha esta Casa de la Cultura y este es un homenaje a su obra literaria. Tenemos también una serie de aulas que nos permiten dar los cursos y talleres de diferentes disciplinas. Por ejemplo, aquí podemos ver en nuestro Salón 1, cómo está dispuesto para materias de danza, de todo tipo de danza, de danza folclórica hasta ballet. Aquí tiene una buena capacidad, cerca de 35 personas pueden tomar en esta misma aula las clases de danza. Igualmente tenemos aquí otro de nuestros espacios también dedicados a la danza. Es un poco más pequeño, pero nos enorgullece mucho que aquí, sobre todo las más pequeñitas, es donde empiezan a dar, nunca mejor dicho, sus primeros pasos. Una de las disciplinas artísticas que más tienen demanda son las diferentes materias que tienen que ver con danza. Danza folclórica, danza árabe tenemos, danza regional. Pero no menos importante, pues es toda el área que tiene que ver con las artes plásticas. La pintura, el dibujo, la pintura con texturas. Aquí, como ustedes podrán ver, los alumnos toman este edificio como su propia casa, porque así lo es, y dejan las obras que tienen en elaboración. Tenemos, y nos da mucho gusto, a grandes maestros y maestras de artes plásticas, algunos muy nuevos y otros que llevan más de 20 años dando cursos de artes plásticas. Ahora operan este espacio, pues, en resguardo, porque así lo piden las épocas que estamos viviendo. Pero el arte nunca descansa. El arte siempre está ahí. El arte revive cada vez que una persona lo mira, lo escucha, lo vuelve a tocar. Y por eso es para nosotros importante enseñarles estos espacios para que ustedes vuelvan a mirar, a tocar y a escuchar lo que en estos lugares se lleva a cabo. Son trabajos de alumnos de todas las edades, desde alumnos de 6 años hasta adultos mayores que nos hacen favor de confiar en la educación artística. Tenemos también materias que tienen que ver con música. Uno de los instrumentos que más demanda tienen, pues, es el piano. Seguramente hay más de una persona que ustedes han escuchado que diga, ¡Ay! Siempre quise aprender piano. Y aquí todo el mundo puede aprender piano. Los chicos, los grandes, los no tan grandes. Y... Para nosotros es un gusto tener una de las labores más nobles que existen, que es la educación. Y dentro de ellas, de las más hermosas, que es la educación artística. Esta es la Casa de la Cultura, Efraín Hernández. Bienvenidos. Esta es su casa. Ahora está cerrada, pero gracias a estos medios la podemos abrir para todos ustedes. Y ojalá un día tengan el honor de formar parte de esto y nosotros el honor de que ustedes formen parte de nuestra familia. Muchas gracias y sigan las redes del Instituto Cultural de León que tenemos muchas cosas más que ofrecerles. Quédense en casa. ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video.